hola qué tal amigos de la garza resistente bienvenidos a este nuevo vídeo hoy vamos a hacer una digamos que una review de dev1 porque una review de dev1 les comento cuando hice el último vídeo donde hablaba de cómo armar debian e instalarle arriba de debian open box un paso a paso la verdad que me dieron muchas ganas de empezar a cacharrear que hace mucho que no lo hacía con mi propia distro la que voy la que uso para trabajar en el día a día así que volé debian con kd y estaba por instalar un debian con un open box tuneadito por decirlo de alguna forma lo cierto es que buscando viendo antes de hacer la instalación me acordé de dev1 dev1 todos sabemos dev1 es un debian sin systemd y que al momento de instalar permite que nosotros podamos optar entre system five el clásico el viejo querido system five está running it y no me acuerdo había uno más lo cierto que bueno lo instalé con el viejo y querido system five que trabaja con niveles de corridas run levels este es es antiquísimo system five pero funciona así que vamos a hacer una review de debian con un escritorio armado 100% por mí de paso le cuento un par de problemas que encontré no con la distribución debian la verdad que funciona hermoso sino que al momento de armar el sistema y bueno las órdenes que usa al no usar systemd generó algunos inconvenientes que bueno le fui encontrando una solución después bueno cuando les cuente si alguno sabe cómo resolverlo de manera más prolija me lo deja en la caja de comentarios así que bueno no demono más y vamos y les muestro el equipo bien amigos acá estamos de one versión 4 quimera la verdad nada que decir es debia si es un debian sin systemd y es algo realmente fuertísimo una roca y me encanta ustedes saben yo soy fanático de debian me encanta y lo que hice fue bueno instalar instalar de one pelado sin nada de nada de nada y empezar a armar obviamente que instale primero open box y a partir de ahí bueno todas las herramientas para configurar open box el panel tintú y todo 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 lo que se necesita como para tener más o menos lograr un sistema usable sí así que vamos a hacer esta pequeña review lo que ven acá es él el es de un wallpaper sí que me descargue de la distro arts craft de los muestros tengo unos muy poquitos sí porque me bajé esos wallpapers tengo tengo una colección muy grande de wallpapers ya la voy a la voy a traer pero este por ahora me cancí me sobra y de hecho este wallpaper me viene al pelo porque el que estoy usando tiene más o menos la misma paleta de colores del tema gtk que elegí y el tema open box que es el tema suite sí que es verdad vamos ahí ahí está y este es el tema suite si un tema oscuro lindo elegante me gusta tienen unos pequeños toques de color de un acento importante está muy bien tengo mental en muchos temas gtk después se los muestro pero este este me gustó como quedó y lo que sí bueno después instale tintú ya tintú si le di una configuración más o menos que respete los colores del tema tengo un problemita con con tintú sí que es que los iconos tanto de volumen como de red si no casi ni se ven y no sé por qué ocurrió la verdad este antes estaban en blanco y ahora se me pusieron en un gris que casi apenas se ve no sé por qué porque tampoco modifique el tamaño de tintú es decir lo dejé como desde un principio así hace dos días que estoy usando de one y me generó este pequeño inconveniente no me está gustando ese tipo de cosas pero un detalle si además él por lo que es el control de volumen tengo pensado reemplazarlo por un ejecutor de tintú sí obviamente configure el relojito con la fecha le puse g simple cal para mostrarme un pequeño calendario el monitor de batería estoy usando el que trae incorporado tintú no estoy usando el applet de xfc es decir el gestor de energía que está trabajando por detrás es el gestor de energía de xfc si es lo que controla la quise que se yo que se apague la pantalla cada cinco minutos de inactividad o que disminuye el brillo ese tipo de cosas pero visualmente si yo simplemente le estoy indicando que use el que ya trae incorporado tintú sí bueno acá tenemos un sistema donde tenemos funcionando estas cosas y no me están dando del todo bien con el tema la visualización de los iconos como les contaba después bueno hice que sea todo transparente este efecto digamos de blur lo hace el compositor si este esto es acá está todo en lo que es el gestor de tareas y de iconos miren ahí está le puse unas pequeñas miniaturas bueno eso todo eso se configura con el tintú manager o administrador de panel que se instala cuando instalamos tintú sí que es esto y con esto le damos todo la configuración que queremos los fondos le puse los fondos más o menos acorde al tema que estoy usando si cambio de tema gtk obviamente tengo que entrar acá y empezar a cambiar este todo por eso siempre hago así y luego grabo y guardo el tema para no tener que estar haciéndolo de nuevo simplemente lo guardo le pongo un nombre y después cuando quiero volver a usarlo lo busco y listo sí y acá ven me instale varios temas más para ir después modificándolos eso es el panel tintú arriba lo que le puse es este botón con este iconito que encontré por ahí en la red y cuando lo presiono o cuando presiono la tecla super se abre jgmenu 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 que acá si tuvo un inconveniente con este system 5 cuál fue el inconveniente cuando uno instala jgmenu ejecuta un comando por consola si se lo voy a mostrar que es el jgmenu guión guión y esta bloquea porque ya está ejecutando sé tendría que borrar el log file pero básicamente lo que hace este comando es hacerme una configuración interactiva es decir me va preguntando por pantalla qué es lo que quiero hacer yo le indique que por favor me creara el append esto que viene acá abajo con los con las órdenes se llama append que es un archivo de texto más el problema es que lo creaba yo gráficamente lo podía ver pero cuando lo clickeaba no pasaba absolutamente nada y no entendía por qué y estuve un rato largo buscándole la vuelta hasta que decidí y ver dentro de punto config la carpeta jg menu voy a ver el append y resulta que cuando abro el append estaba vacío sí entonces tuve que editarlo a mano y básicamente lo que hice fue agregarle estas opciones con las dos primeras no tuve problema porque se ejecutan comandos por ejemplo para bloquear pantalla e instale el i3 lock fancy que ya se los muestro básicamente acá en esta primera columna ustedes ven esto si al medio tengo las órdenes y al final tengo el digamos el indicador para que sepa qué icono tiene que usar si con bloquear pantalla puse y tres los fans y no hubo ningún inconveniente para cerrar sesión pongo open box espacio guión guión exit no tuve inconvenientes y acá en reiniciar y apagar si tuve problemas lo mismo que si quisiera suspender o hibernar por qué porque jg menu sólo entiende de comandos de systemd no entiende de otros comandos además yo tengo un problema el shutdown sí o sí para ejecutarlo tengo que hacerlo como sudo entonces imaginan que yo pongo que se ejecuten sudo shutdown now pero el sistema gráficamente no va a tener de dónde a dónde ingresar la contraseña y este no directamente no pasa nada no lo ejecuta qué solución le encontré esto es una solución temporaria la solución que encontré fue que no es la más prolija les aclaró esto todavía es un trabajo en que hay que hay que pulir muchas cosas fue ir al etcétera voy a abrir una terminal y les voy a mostrar y editar el archivo suders para qué editar el archivo suders para decirle que acá al final le agregué esta línea que dice que mi usuario si no le pide el password para cuando necesite ejecutar el usr bin shutdown y esto no es lo más aconsejable hacer pero lo tuve que hacer provisoriamente para poder apagar el sistema porque si no la única forma de apagar no era o entrando una terminal y tipeando el comando este o en la otra era directamente hacer con el clic derecho en el menú de open box este es el menú de open box y este salir de open box y apagar desde el login manager o agregarle acá la también la orden pero bueno listo se me ocurrió hacerlo así para tenerlo dentro de jg menú y es algo que tengo que corregir porque no queda muy prolijo además hay un tema si yo pongo reiniciar o apagar directamente se apaga de una no te avisa no te pide confirmación apaga y si tenías algo abierto y sin guardar lo perdiste chao entonces no es la forma más prolija yo en un principio lo que quería hacer era instalar el ob logout el ob logout es un programita chiquitito que se usa en las distribuciones que vienen con open box o con i3 o con cualquier gestor de ventanas en realidad pero el problema que tuve es que solamente lo encontré para arch no lo encontré para debian y hace dos días o un tercero este es el tercer día que estoy con de buen y no lo encuentro entonces bueno provisoriamente hice esto si no es lo más prolijo qué otra cosa a ver qué más le tengo que mostrar bueno los programas instalados son los programas que yo utilizo para trabajar en mi día a día si esté acá está todo y qué más le instale a el gestor de notificaciones podría haber instalado xfc4 el demonio de notificaciones de xfc4 pero intale dance dance digamos me gusta pero si hay que configurarlo a mano también este pero bueno ya algo hice por ejemplo ven ahí subo y bajo el volumen con las teclas y funciona lo mismo si lo hago con el mouse desde el applet si subo y bajo con la rueda también está mostrando información me muestra la información que yo necesito cumple con su cometido pero obviamente esto hay que hacerlo algo más lindo porque la verdad le faltaría un icono habría que poner un icono algo que se vaya incrementando un icono incremental no sé si está bien dicho eso pero un icono que vaya con el volumen se vaya haciendo más grande cuando uno sube el volumen o se vaya haciendo más chico cuando uno va bajando lo mismo con el brillo y esas cosas pero eso también es tarea para después de a poco otra cosa que me falta hacer es instalar rofi este y si lo consigo resolver el tema del ob logout instalo rofi y ya quizás saque este el jg menu y bueno instale openbox si vamos a hacer el obconf para mostrarles los temas que tengo instalados estoy usando el sweet dark pero le instalé como verán un montón de temas están los que se atrae openbox pero también hay un montón de temas más que le instalé este que encontré por la en github esa es la realidad encontré en github acá le configure que tenga un pequeño gap acá porque hago el gap porque muchas veces yo puedo prescindir de tinto quedarme con el menú de openbox pero para ejecutar el menú de openbox está bueno tener el botón derecho en algún lugar en el escritorio entonces ahí yo puedo ejecutarlo si lo llevo algún borde si éste es mínimo el gap no es mínimo el tema gtk que instale a ver apariencia y instale un montón de temas gtk también varios temas de iconos y adapta arc varias cosas que encontré por internet el tema nordis que me encanta me quedé con suite y no me desagrada lo mismo con los temas de iconos instale todos estos estos son los mismos que yo les mostré en el vídeo pasado si lo bajé de arcas a estos temas sí bueno en los cursores etcétera tengo mucho para elegir en cuanto a customización en cuanto a temas de acuerdo y bueno acá tuve otro problemita más que fue el compositor el compositor que conseguí que está en los repositorios de de one explicó y como como ustedes saben es un fork de compton compton es muy antiguo y pico es una versión un poco más modernizada que permite este por ejemplo entre otras cosas el este efecto de blur si así así se nota más ven este efecto de desenfoque del fondo de las ventanas este que a mí me encanta digo bueno si vamos si yo quisiera algo súper recontra simple pintarlo compton directamente como quería digo ya que estamos le vamos a dar brillo a este asunto e instale pico pero la versión original el pico como original que es el que está en los repositorios de de one me crecía va todo el tiempo sobre todo cuando quería por ejemplo utilizar que hay del live o cuando estaba grabando pantallas y todo lo que tenga que usar digamos más exigencia gráfica directamente crecía va en pico entonces qué es lo que hice primero ver el archivo de pico así y en el archivo de pico yo veo que es bastante limitada la versión original en cuanto al método de hacer el desenfoque entonces busqué en github hay un usuario que se llama y va one que tiene en su github una fork de pico donde además se le agrega un método de blur de desenfoque que se llama cabo hace así que me bajé el ejecutable ejecutable de github de este usuario y va one y directamente lo instale desintalé el pico anterior instale este y le pongo método de blur cabo hace y la verdad anda una maravilla una verdadera maravilla le quiero mostrar ya para finalizar no hacer muy largo este vídeo vamos a ir a el h top y van a ver que estoy no se asusten estoy usando un jig y medio sí pero estoy usando el simple screen recorder a tuve otro inconveniente con el obs pero me parece que eso ya es falta de pericia mía en realidad porque grabé este vídeo en obs y la verdad que no logro lo que me los graba en muy baja calidad este y le toqué todo lo que había que tocar pero bueno se ve que algo me estoy estoy pasando por alto así que directamente fui al simple screen recorder que es más pesado que lo ves fíjense este yo con el obs tengo justo 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 un giga de uso de memoria ram en cambio con el simple screen rico y cpu con el obs estoy en un 12 en un 13 por ciento cada cada núcleo y acá con el simple screen recorder estoy en 40 y este en un gig y medio sí pero para que ustedes sepan este sistema cuando recién se ejecuta sin ningún tipo de programa está consumiendo 400 entre 400 y 450 megas y el promedio de memoria ram y el procesador se mata de risa porque no llega ni al 1% pero bueno ahora sí está está un poquito este bravo y por último era mostrarles el mío y acá como verán el fin este esto recuerden que es este mi equipo real esto no está en una máquina virtual esto es lo que posiblemente use durante mucho tiempo ojalá me falta resolver algunos detalles pero bueno este la verdad que está funcionando muy bien realmente anda muy bien así no me sorprende porque de one o debian cualquiera de los dos son son equipos digamos son sistemas operativos que hacen que los equipos funcionen extremadamente bien sí a una cosita más que le muestro porque lo que hice fue con respecto a open box fue configurar el archivito rc para que me haga un cierto comportamiento por ejemplo yo aprieto control alt derecha me voy al escritorio 2 control t y acceso directo a terminal control q la cierro el control f me abre el navegador de archivos y después le modifique para hacer algo de snapping por ejemplo con las teclas control shift y abajo des maximizó arriba maximizó y si lo hago para los costados control shift derecha control shift izquierda tengo este efecto de snap si aprieto control alt derecha me voy al escritorio 2 y control alt izquierda vuelvo al escritorio 1 solamente le configure dos escritorios virtuales no necesito más y después le configure por ejemplo con el control shift y el botón 1 me va a hacer esto el botón 2 me va a hacer esto el 3 y el 4 si es como un pseudo tiling que le estoy haciendo este por último a esto el control shift no el control super l aumento el tamaño de la ventana sí y el control shift k le disminuyó siempre del borde derecho ahí me hizo un glitch la pantalla no se asusten que debe ser algo con el simple screen recorder en digamos sin el simple screen recorder anda todo súper pero súper fluido no tengo ningún problema ni ningún glitch gráfico como les decía si quiero hacerlo con el del lado izquierdo si hago el control super h y el control super j si este control q para cerrar y eso fue básicamente la configuración que le vengo dando a mí de one con open box y la verdad creo que me quedó lindo hay muchos detalles que tengo que corregir y bueno tengo que mejorar algunas cositas y en prolijar algunas cositas pero bueno es apasionante a mí me encanta hacer estas cosas así que con esto vamos a ir cerrando el vídeo bueno amigos eso fue la review entre comillas de de one la verdad que es un sistema muy sólido muy potente muy estable es un de bien no estoy descubriendo nada solamente que no tiene este sistema de pero la verdad que funciona muy bien que me falta hacer bueno lo que le mostré hay que en prolijar ciertas cosas tengo que ver cómo mejoró el menú de apagado y bueno voy a cambiar el apple de sonido bueno voy a hacer algunas cositas tengo que terminar de tunear en el gestor de notificaciones dance y también tengo que me gustaría instalarle rofi y quizás voy a sustituir jg menu por rofi pero primero tengo que ver cómo hago con el menú de apagado así que igual dentro de todos creo que me quedó un equipo operativo creo que me quedó un equipo un equipo funcional y humildemente creo que me quedó bonito no sé qué opinan ustedes me lo hacen saber sí así que nada me despido con un fuerte un fuerte 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 abrazo y nos vemos en el próximo vídeo chao